La falta de policías de tránsito y la irresponsabilidad de los transeúntes al intentar cruzar la carretera central de forma intempestiva, ocasiona todos los días un gran caos vehicular en la entrada de Santa Clara. Hace un caos, llega a traer el trabajo, llega a tomar cosas matadas y colectivos, todo el día. El problema radica en la falta de educación de los conductores de los diferentes vehículos de transporte público, quienes no respetan las señalizaciones de tránsito, los semáforos y las líneas peatonales. En principio, el problema de los mototaxis, esta entrada ya no es adecuada, hay que hacer otras entradas para Santa Clara. Y este cruce es un problema por los accidentes, por el congestionamiento, tanto en la mañana y en la noche es un desastre. Ahí está el semáforo rojo y los carros se pasan, por llenar sus pasajeros. Otro causal es la gran cantidad de mototaxis que ya se han posicionado de todo un carril, interrumpiendo la libre circulación de los peatones y diferentes vehículos. Ha crecido mucho en estos últimos 3-4 años. Deberían tener un lugar específico donde puedan entrar para acá. Un paradero especial para poder ubicarlos o poder comenzar a tomarlos también. Además, la misma población pone en peligro su integridad física, cruzando de manera irresponsable esta importante vía. Esperemos que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto, con el fin de erradicar este problema que día a día viene afectando a los vecinos de la zona.